Los 45 mejores surfistas del mundo revolucionan la costa vizcaína. La élite del surf vuelve por décimo año a hacer las delicias de los seguidores de este deporte. Mundaka acoge entre el 5 y el 17 de octubre el Villabong Pro Mundaka, la octava de las 10 pruebas del campeonato mundial. Pero la liga del surf no solo da alegrías a los surfistas vizcaínos. Hoteles, restaurantes y tiendas se preparan para sudar la camiseta y colmar de atenciones a los profesionales de la ola. Son deportistas jóvenes, viajan a lo largo y ancho del mundo demostrando por qué están entre los mejores. Pero los encargados de su bienestar coinciden en un punto. Son cercanos, agradables y sobre todo muy responsables. Se portan muy muy bien. Se nota que son profesionales. Es gente muy profesional. Es gente que se marcha a las 9 y media, dice la cama y se levanta a las 7 y media en el check-in. Hay de todo. Es gente que está muy acostumbrada a viajar. Entonces realmente no nos dan muchos problemas. No, yo creo que la mayoría es gente normal. Igual hay uno u otro que es un poco exigente. Creo que eso existe en todos los deportes. No solamente en el surf. Pero la mayoría es gente normal. Yo por el campeonato tengo amigos, buenos amigos en el campeonato de todo el mundo. El hotel José Marí de Bacchio lleva 8 años siendo el hogar de los profesionales del surf. A escasos 15 kilómetros de la famosa ola de Mundaka supone tranquilidad para la élite de la tabla. En Bacchio aprovechan para entrenar y escapar del bullicio. No les gustaba mucho estar en Mundaka porque había demasiado follón, vamos a decir, o mucha gente, mucha presión. Aparecieron en Bacchio y les pareció un sitio tranquilo donde podían llegar a entrenar también porque tenían olas. Y aquí podían coger olas a entrenar y estaban a 10 minutos de Mundaka. Yo no creo que este trato lo tengan en todos los hoteles a los que van por el mundo. Estoy convencidísimo. Yo he estado en Francia, en algún sitio, he estado con ellos allí. Claro, el trato es un hotel, es un hotel más grande y el trato no es tan familiar como aquí. Además, el pueblo cuenta con una de las escuelas y tiendas de surf más conocidas del litoral. Aunque cada surfista acude al campeonato con una media de 10 tablas, también suelen tener necesidades. Claro, el trato es un hotel. se hause zureden dan betiko clienta eta battean ikusten dozu ostras, hau nor da, hau da ikusten dozu gero, eta ostras, hau izen da es dakit nor, Adriana de Souza es dakit nor, etortzen danean gratzen gara hor, eta normalian izeten dira hienden naikoia torrak es dira, es dira joaten itxuras oso intxeta eta dana, dire naikoia torrak eta, bueno, betitortzen dira orda itxendabe zeuren gauzak eta guretzat, imagina, slako posaz etortzen direnean albadogu, hartzen dugu eta firma eta horregauza guztiek, guzten dozu enles da, deko guz den da guztia, ba, hori keli esleite, reki ban, deko guz batazkenien, hori bebai, guretzat emeneukitxea, zureden dan eukitxea hori top, hori munduko oberenak emeneukitea, hori itxela da Los aficinados al sur viven estos 12 días con mucha ilusión aunque se siguen escuchando las voces que apuestan por trasladar el campeonato a fechas más cercanas al invierno eso sí, la mayoría aprovecha para empaparse y aprender de los mejores Hombre, el campeonato de monta habría que hacer en el invierno que es cuando entran las marejadas importantes de 15 días o incluso un mes a veces en octubre entran tres días y luego frenan un poquito, normalmente o si están fuera de competición y aislas puedes entrar y surfer con ellos también En realidad son buenas expectativas que uno se trae con los profesionales aquí, ¿sabes? Uno aprende mucho de ellos en el agua a nivel de técnicas de surf y todo Los dos últimos campeonatos, bueno Kelly Slater que le han dado el título mundial aquí de verdad que es un privilegio para el pueblo tener aquí al nueve veces campeón del mundo recibiendo otra vez el título mundial aquí en Mundaka y bueno, bien, todo buen rollo cuando vienen ellos Mundaka lleva diez años siendo la octava parada del campeonato mundial de surf y su repercusión ha llegado hasta países como Venezuela Hundin llegó a Mundaka hace ya varios años buscando la famosa ola y se quedó a vivir Llegué aquí en el 2004 buscando la ola, ¿sabes? siempre había visto a Mundaka en revistas siempre había sido como un sueño para mí venir aquí y bueno, ahora estoy viviendo aquí ya llevo cinco años viviendo aquí y perfecto, las olas perfectas, la gente súper bien Tres son las características que necesita la ola izquierda de Mundaka para seguir siendo la mejor de Europa entre ellas lograr una marea ideal y el viento perfecto esas y que caras conocidas como Kelly Slater o Tom Whittaker calienten el campeonato junto a ellos dos invitados locales y un australiano a todos ellos on geto ri eta sorteon